Distancia entre números reales se halla con valor absoluto. Primero va cualquiera de esos números, por ejemplo el menos 4. Ahora ve el menos que siempre se pone y ahora el otro número, como está, así. Menos 4 menos 7. Cuando tenemos signos iguales los números se suman. 4 y 7 es 11 y se coloca el signo que ambos tenían. Lo que hace el valor absoluto es convertir en positivo a todo lo que está dentro. Queda así. Entonces 11 positivo y esta es la respuesta.